Lo más importante de hablar. Chicos, un momentito, ¿me esperan? Por favor, un momentito. Listo, ya. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Ya, gracias. Vamos a ver tres temas importantísimos, más que para el examen, importantísimos para nuestra formación como médicos, que vendría a ser abdomen, esófago y estómago. Empezamos con abdomen. Entonces, yo quiero que primero miren esta imagen. Ahorita lo vamos a ver en el simulador, pero primero ustedes quiero que me comenten si ya han visto esta parte de la topografía de la pared abdominal. ¿Cómo van con esta parte? ¿Se ve mi simulador o se ve el PPT? ¿Se logra ver el simulador? No, Carito. El simulador no se ve, se ve el PPT. Ah, ya. A ver, voy a ponerlo una vez más. Ya, ¿ahora sí? Sí, Carito, ahora sí. Ya, genial. Ya, entonces vamos a iniciar. Primeramente, vamos a hablar del abdomen. Entonces, ¿qué cosa tienes que saber del abdomen? Que el abdomen, pues, está debajo de esta estructura, esta parte que vendría a ser el tórax, debajo del tórax, y está por encima de la cavidad pélvica. La cavidad pélvica y el abdomen sí que se comunican. Y yo quiero que me digas, ¿el abdomen y el tórax se comunican, sí o no? A ver, ¿qué creen? Sí, no. ¿Alguien? Porque en sí la respuesta es no. No, porque hay un músculo, el principal músculo de la respiración, que divide el tórax del abdomen. ¿Alguien sabe cómo se llama este músculo? No, no. El principal músculo de la respiración empieza con D. El diafragma. El diafragma. El diafragma, por algo se llama diafragma tóraco-abdominal. Porque es el diafragma como una tapita que finalmente va a dividir al tórax del abdomen. ¿Listo? Ya, entonces, ¿tú ya sabes que el tórax se comunica con el abdomen? ¿Sí o no? No. No, muy bien, muy bien. Bien, entonces, lo más importante de abdomen que tienes que saber es lo siguiente. Primeramente, a ver, déjame poner el plumón. Decirte que se van a trazar ciertas proyecciones. Las proyecciones son las siguientes. Van a haber dos proyecciones. A ver, un momentito. Ya. Van a haber dos proyecciones que van a ir desde la parte media de la clavícula. Por ello, se van a ir desde la parte media de la clavícula hacia abajo. Así. Uy. Voy a hacerlo de nuevo. Cómo me encantaría que acá hubiera regla, pero no hay. No pasa nada. A ver, voy a hacerlo. Entonces, ¿cómo se llaman estas líneas? Emi, ¿emi qué? Ahí está. Hemiclaviculares. Estas son las líneas hemiclaviculares. Después, se traza otra línea, que es una línea horizontal superior, que pasa debajo del reborde costal. ¿Sabes dónde está tu reborde costal? Yo te lo muestro. Este es el reborde costal. Tú sabes qué es. Yo quiero que me digas. ¿El reborde costal está hecho de hueso o de cartílago? Por lo que ves, que te he señalado. ¿Qué crees tú? Con confianza, chicos. Aquí no hay problema. Si es que sí o está bien o está mal, no hay problema. Pero yo quiero que tú me digas qué crees tú. ¿Que el reborde costal está hecho de hueso o de cartílago? ¿Cartílago? Exacto. Muy bien, de cartílago. ¿Por qué? Mira, tú sabes que el arco costal está formado por hueso, la costilla y el cartílago costal. El reborde costal vendría a ser, y apunta, porque esto es algo que, bueno, los doctores creo que no lo mencionan. Infieren que lo sabemos, pero no debería ser así. En fin, el reborde costal vendría a ser la unión de la décima, el décimo, noveno, octavo y séptimo cartílago costal. Este es el reborde costal derecho y este es el reborde costal izquierdo. ¿Listo? Ya. Entonces, la parte inferior del reborde costal, a ese nivel se va a trazar la línea horizontal superior. Bien, y también se traza una línea horizontal inferior que pasa a nivel de la cresta ilíaca. Ahora, yo quiero que me digas, ¿en qué hueso está la cresta ilíaca? Está aquí, por si acaso. ¿Cómo se llama este huesito? Esta es la cresta ilíaca. ¿Recuerdas cómo se llama? Tiene dos nombres, uno que empieza con C y uno que empieza con I. Chicos, ¿recuerdan? Dime, Lupe, te escucho. ¿Hueso coxal? Exacto, el hueso coxal o hueso ilíaco. Muy bien. Entonces, a nivel de la cresta ilíaca que está en el hueso coxal o ilíaco, está la línea horizontal inferior. Entonces, una vez que están todas las proyecciones, tú te puedes dar cuenta. La pared abdominal se va a dividir en nueve cuadrantes. ¿Lo ves? Ahí están los nueve cuadrantes. Y esto es muy importante, esto tú tienes que saberlo desde ya o si no, ahorita vamos a aprenderlo juntos. Entonces, yo quiero que tú, vamos a empezar primeramente desde el centro, la parte media del abdomen. Entonces, la parte central del abdomen, este cuadrante, se va a llamar específicamente un nombre que da referencia a esto. ¿Alguien sabe cómo se llama este cuadrante? Si es que no, me dicen no, no hay problema. Mesogastrio. Exacto, mesogastrio. Meso viene de medio. Gastrio hace referencia a todo lo que vendría a ser el abdomen. Mesogastrio o región umbilical. Muy bien. Ahora, yo quiero que sepas una cosa. Yo quiero que sepas que todo lo que está hacia arriba se llama epi. Y todo lo que está hacia abajo se llama hipo. ¿Ok? Entonces, a raíz de esto, tú me vas a decir, lo que está arriba del mesogastrio, ¿cómo se va a llamar? Epigastrio. Epigastrio. Muy bien. ¿Y lo que está abajo? Hipogastrio. Hipogastrio. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de lo que hay a los costados. A los costados del epigastrio van a ver, ¿alguien sabe cómo se llama este cuadrante que estoy aquí poniendo con un check? Hipogastrio. Exacto. Es el hipogastrio derecho. Y aquí está, ¿cuál es este cuadrante de aquí? Hipogastrio izquierdo. Exacto. Es el hipogastrio izquierdo. Para que te acuerdes del nombre de hipogastrio, ¿recuerdas tú de qué está hecho el reborde costal? ¿De hueso o de cartílago? Cartílago. Muy bien, de cartílago. Entonces, tú tienes que decir, cóndro es como decir lo que hace referencia a cartílago. Hostio a hueso. Pero acá dicen hipocondrio. Cóndrio de cartílago, hipo de bajo. Porque podemos darnos cuenta que este cuadrante está a nivel inferior de los cartílagos. ¿Sí se entiende? Por eso hipocondrio. ¿Sí? O lo repito. Sí se entiende. Ya, chévere. ¿Puedo repetirlo, por favor? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros, o al menos yo para lograr entender este nombre hipocondrio, lo que dije fue decir allá. Hipo, hipo de bajo. Cóndrio hace referencia a la palabra cóndro a cartílago. Y tú sabes que el reborde costal que está aquí está hecho de cartílago. Entonces, tú dices que a nivel inferior de esta zona de cartílago están esos cuadrantes. Que por eso se llaman hipocondrios, derecho e izquierdo. ¿Sí, ahora sí? Sí, ya está claro. Ya, muy bien. Entonces, ya sabes tú que son estos cuadrantes. Listo. ¿Qué más? Ya, a los costados del mesogastrio vamos a tener a los flancos. Esto solamente los tienes que decir así. Al costado de la parte media del abdomen están los flancos. El flanco derecho y el flanco izquierdo. Pero también se le puede llamar la región lumbar derecha y la región lumbar izquierda. Región lumbar porque a este nivel, ¿qué tipo de vértebras están? ¿Las torácicas, lumbares, cervicales? Lumbares. Las lumbares. Por eso esta región se llama así. La región lumbar derecha e izquierda. Bien, ahora yo quiero que alguien me diga, ¿cómo se llama este cuadrante? ¿Cómo se llama este cuadrante? La fosa ilíaca derecha. Exacto, muy bien. ¿Sabes por qué se llama la fosa ilíaca derecha? Muy simple. Se llaman fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda porque específicamente, justamente, este huesito que lo voy a dibujar acá, que ya sabes cómo se llama, ¿cómo se llama este huesito? Ilíaco. Exacto. El hueso ilíaco tiene una cara lateral y una cara medial, que es la que estamos mostrando acá. La cara medial, justamente, toda esta cara, se llama fosa ilíaca. Y como la pared abdominal se proyecta a nivel de la fosa ilíaca, por eso también se le llama fosa ilíaca. Fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Se entendió? Sí, suena antiguo. Ya, perfecto. Uy, borré todo. Bueno, ya, no importa. Esperen, voy a volverlo a hacer porque ahora, ahora yo ya lo dije, pero ahora te toca a ti decirlo todo. A ver, pero vale que, como somos varios, ya está. Bien, yo voy a señalar y tú me tienes que decir cómo se llama. Mesogastria. Muy bien, mesogastria. Hipocondria izquierda. Muy bien. Fosa ilíaca derecha. Muy bien. Blanco izquierda. Muy bien. Hipocondria derecha. Ajá. Hipogastria. Hipogastria. Muy bien. Epigastrio. Epigastrio. Esa ilíaca izquierda. Muy bien. El último, el último derecho. Muy bien, muy bien, chicos, muy bien, vamos bien, vamos bien. Ahora, ya, lo último para terminar con abdomen y luego te voy a decir una sola pequeña, una pequeña cosita nada más de peritoneo que quiero que aprendas. Es algo que de repente no te lo enseñan en la anatomía, pero es algo que a mí me gustaría que sepas. Pero antes de mencionarte eso, te voy a mencionar algo muy importante que vendría a ser la proyección visceral. La proyección de las vísceras a nivel, y voy a dejarlo con, voy a dejar este cuadrito, me parece bien, pero a la vez, sí, lo voy a dejar. Cualquier cosa lo ahorramos y lo vuelvo a hacer. ¿Listo? A ver. Entonces. Bien, chicos, ahora vamos a hablar a qué órganos se proyectan a nivel de estos cuadrantes. Vamos a empezar con este cuadrante. ¿Cómo se llama este cuadrante? Hipocondrio derecho. Muy bien. ¿Qué cosas hay a nivel del hipocondrio derecho? Primeramente, la mayor parte del hígado. La mayor parte del hígado. Yo quiero que te sepas que el hígado está predominantemente en el lado derecho. Predominantemente. ¿Qué más encontramos? La vesícula biliar en el hipocondrio derecho. El hígado, la vesícula biliar. Además, también vamos a encontrar a el ángulo hepático del colon. Y ahora esto yo te voy a explicar de la siguiente forma. Mira. Aquí está primeramente el colon ascendente. Asciende. Luego sigue el colon transverso. Entre el colon ascendente y transverso hay un ángulo. Este ángulo se llama ángulo hepático del colon. El colon hepático porque está en relación con el hígado. El colon también se le llama al intestino grueso. ¿Listo? Bien. Tenemos al hígado. Tenemos a la vesícula biliar. Al ángulo hepático del colon. Y eso sería todo lo que hay en el hipocondrio derecho. Ahora, tú me vas a decir lo mismo, pero, bueno, ahora vas a ser tú el que lo dice. Entonces, ¿qué cosas hay a nivel del hipocondrio derecho? Yo voy a señalarlo y tú me dices. Vesícula biliar. Vesícula biliar. Hígado. Muy bien. El ángulo hepático. Muy bien. El ángulo hepático del colon. Excelente. Ahora, vamos a hablar sobre el siguiente cuadrante que está al costado. ¿Cómo se llama? Epidastro. El epidastro. Muy bien. Decir, pues, que en el epidastro está parte del hígado. También vamos a ver que en el epidastro. A ver, voy a ponerlo así. Muy bien. Así. Ya, para que se vea que esta parte del hígado, ¿qué más está? Esta región del estómago se llama la región pilórica del estómago. Es la porción más distal y se llama la región pilórica. Igual lo vamos a ver más adelante. Voy a tratar esta clase para que no dure tanto. Mostrarte lo más importante. ¿Listo? Para que no te quedes con la duda de nada. Entonces, a nivel del epidastro está la región pilórica del estómago, parte del hígado. ¿Qué más? Tenemos a la primera. Voy a mostrarlo para que se vea. Este es el duodeno. La continuación del estómago. En el epigastrio nos dicen que tenemos la primera y la segunda porción del duodeno. Muy bien. ¿Qué más? Mira, vamos a tener también... Uy, no. Vamos a tener también... Voy a... Un momento. Esto es algo que yo quiero que te sepas también, que detrás del estómago está una glándula exocrina y endocrina muy importante, que es el páncreas. ¿Y qué tienes que decir? Que a nivel del epigastro está la cabeza del páncreas. Esta es la cabeza del páncreas, lo que está con azulito. Mira, te lo voy a incluso mostrar así. Ya, esta es la cabeza del páncreas. ¿Y dónde está? A nivel del epigastro. Pero no te confundas, solamente la cabeza del páncreas. La cabeza parte del cuerpo, pero acá nos dicen cabeza. Listo. Bien. Entonces, ya sabes tú qué cosas están a nivel del epigastro. Ahora tú me vas a decir. A ver un momento. Yo solamente te voy a señalar. El hígado. Muy bien. El hígado que está predominantemente en qué lado. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Ya, eso nunca va a olvidar. Nunca va a olvidar. Muy bien. ¿Qué más? La porción pilórica del estómago. Muy bien. La cabeza del páncreas. Muy bien. Y finalmente. La primera y segunda porción del duodeno. Excelente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar tranquilos, con calma, entendiendo. Perfecto. Y para esto, ahora sí. Voy a ponerlo así. Ahora vamos al siguiente cuadrante. ¿Cómo se llama? Hipocondrio izquierdo. Muy bien. El hipocondrio izquierdo. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Y voy a empezar con este, porque es el más importante, o más bien dicho, el más específico que está aquí. Nosotros tenemos un vaso. Tú sabes que el vaso es este, el vaso es un órgano linfoide secundario. Y bueno, yo quiero que te sepas por anatomía que el vaso se encuentra en qué lado, derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Eso no debes de olvidar. Vaso a nivel del hipocondrio izquierdo. ¿Qué más tenemos a nivel del hipocondrio izquierdo? Allá. Tenemos al cuerpo del estómago. Al cuerpo del estómago, que es este. A ver, voy a ocultar parte del hígado. Ya sabes que también está allá, pero voy a ocultarlo un momento. Parte del hígado también está en el hipocondrio izquierdo, pero yo quiero que te fijes que está el fondo del estómago y el cuerpo del estómago en el hipocondrio izquierdo. El vaso también está en el hipocondrio izquierdo. ¿Y qué más? Ah, mira, también tenemos a la cola del páncreas, que está en el hipocondrio izquierdo, que está detrás, por eso no se ve. Y finalmente tenemos un ángulo formado por la continuación del colon transverso y colon descendente. Este ángulo del colon se llama el ángulo esplénico. Cuando escuchas la palabra esplénico o liénico, hace referencia al vaso. ¿Hepático a qué órgano hace referencia? Al lío. ¿Esplénico? Al vaso. Al vaso, ya. Eso no lo olvides nunca. Entonces, el ángulo esplénico es este ángulo del colon que está a nivel del... Al vaso. ¿Y que está predominantemente en qué lado? Izquierdo. Muy bien, muy bien. Ahora tú me vas a decir... Y yo te señalo. En el cuadrante hipocondrio izquierdo encontramos... Un cuerpo. Un fondo. A ver, chicos, un momento que están vendiendo aquí. Voy un momento a silenciarme, pero ustedes me van a seguir diciendo. El ángulo esplénico. El vaso. El vaso. El ángulo esplénico. El ángulo esplénico. El páncreas. El ángulo esplénico. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente cuadrante. Y aquí esto es más fácil, ¿ah? Esto sí, más fácil. ¿Cómo se llama este cuadrante? El mesogastro. Muy bien. En el mesogastro vamos a decir que predominantemente vamos a encontrar al intestino delgado. Al intestino delgado y parte del colon transverso. Pero más que nada, solamente vamos a decir que predominantemente se encuentra el intestino delgado. ¿Listo? A los costados tenemos a los flancos. En el flanco derecho, flanco derecho, vamos a encontrar predominantemente al colon ascendente. Al colon ascendente, que es este, miren. Colon ascendente. Y en el flanco izquierdo vamos a encontrar predominantemente al colon descendente. ¿Listo? Ahora, yo te voy a señalar el cuadrante. Tú me tienes que decir cómo se llama el cuadrante y qué cosa hay en el cuadrante. Mesogastro. ¿Y qué cosa hay en él predominantemente? El intestino delgado. El intestino delgado. ¿Qué? El flanco derecho y está el colon ascendente. El flanco izquierdo y está el colon descendente. Excelente. Muy bien. Esto vieron que era no tan difícil, ¿no? Aquí no hay mucha ciencia en esto. Solamente sí recordar que en el derecho está el colon ascendente y en el izquierdo el colon descendente. Es lo único. Que además, me gustaría saber, una vez terminando esto, chicos, les gustaría que les explique el trayecto de las vías digestivas, del tubo digestivo como tal, sí o no. Porque tenemos un poquito más que ver, pero si gustan, lo puedo explicar, no hay ningún problema. Sí, por favor. Ya, perfecto, está bien. Entonces, lo vamos a hacer, pero primero vamos a terminar con los cuadrantes. Entonces, ahora vamos a ir a este cuadrante. ¿Cómo se llama? La fosa ilíaca derecha. Muy bien, derecha, derecha, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver a nivel de la fosa ilíaca derecha? Esta primera porción del intestino grueso que se llama ciego y a su colita. Su colita se llama apéndice, tú lo sabes. Esto ahora nunca debe olvidar. Apéndice, ¿a nivel de qué zona? ¿A nivel de qué zona? La fosa ilíaca derecha. Derecha, nunca lo olvides. El apéndice está en el lado derecho. ¿El vaso nivel, en qué parte estaba el vaso? ¿Qué estaba por acá? Hipocondria izquierda. Muy bien, predominantemente el hígado está en qué lado? Derecho. Ya, muy bien. Esas son cosas que no debes de olvidar. El vaso está en el lado izquierdo. El hígado, predominantemente en el lado derecho. El estómago, predominantemente en el lado izquierdo. El apéndice, predominantemente en el lado, o más bien dicho, solamente en el lado derecho. ¿Listo? Esas son cosas que no debes de olvidar. Listo. El colon ascendente, derecho. Descendente, izquierdo. Muy bien. Y acá están. Bueno, ya, perfecto. ¿Qué más? Y también, si en el caso de la mujer, vamos a ver. Aquí tenemos, a ver un momento. Listo. Le cambiamos de sexo porque también tengo que decirte que si es en el caso de la mujer, en la fosa ilíaca derecha, vamos a encontrar también a la trompa uterina y ovario derecho. ¿Listo? ¿Sí lo logras ver? Ahí está. Trompa uterina y ovario derecho, a nivel de la fosa ilíaca derecha, en el caso de la mujer. ¿Qué más? Vamos al siguiente cuadrante. Ah, pero antes, tú me lo tienes que decir. A nivel de la fosa ilíaca derecha, encontramos al... Al... Al ciego. La penas. La trompa uterina derecha y ovario derecho. Muy bien. En el caso de la mujer. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente cuadrante. ¿Cómo se llama? El hipogastrio. Muy bien. El hipogastrio. Entonces, tú me vas a decir que a nivel del hipogastrio vamos a encontrar a parte de la porción más distal del intestino grueso, que es el colon simmoideo. ¿Qué más? Al recto. El recto, ¿qué es esto? Igual ahorita te lo señalo con... Mira, parte del colon simmoideo. Al recto. Y en el caso de la mujer, al cuerpo uterino, al útero, y también vamos a encontrar en la parte inferior a la vejiga. ¿Listo? Ahora, en décimos entonces que a nivel del hipogastrio vamos a encontrar a... El colon simmoideo. Ajá. El recto. El recto. Lútero. Ajá. La vejiga. Muy bien, muy bien. Y finalmente, el último cuadrante, ¿cómo se llama? La fosa ilíaca izquierda. Izquierda. Muy bien. Y a nivel de la fosa ilíaca izquierda, vamos a encontrar a la gran parte, la mayor parte del colon simmoides, que es la última porción del colon. ¿Qué más? En el caso de la mujer, a la trompa uterina y ovario izquierdo. Ahora tú. En la fosa ilíaca izquierda encontramos... Trompa uterina y el ovario izquierdo. Gran parte del colon simmoidea. Ya, muy bien, chicos. Ahora voy a pasar, ahora ya que se saben los cuadrantes y las proyecciones viscerales, vamos a pasar a hablar sobre lo que me han mencionado que quieren que les explique, y está bien porque es algo importantísimo también del trayecto del tubo digestivo. Pero antes, espérenme un minutito, por favor. Gracias. Ya, ahora sí, chicos. Entonces, vamos a explicar esta parte y yo quiero que tú me ayudes, ¿ya? A ver. Muy bien, vamos a volverlo a poner. Voy a dejarlo bonito para que se vea todo bonito. Quitamos los epiplones. Ahora sí. Empezamos desde el inicio, vaya la redundancia. Entonces, primeramente, antes de explicarte todo lo del trayecto del tubo digestivo, tengo que decirte lo siguiente. El tubo digestivo es uno solo. Es uno solo, pero solamente que va a tener formas diferentes, estructuras diferentes a nivel de la mucosa, epiterios diferentes a nivel de la capa muscular. Va a tener capas de músculo diferentes. Pero lo que no cambia es que es un tubo continuo. Nunca va a estar separado. Siempre es un tubo continuo. Por eso, todo junto, en conjunto, se le dice tubo digestivo. La primera parte del tubo digestivo, ¿cómo se llama? El esófago. El esófago. Y tú tienes que saber que el esófago, a ver, alguien que recuerde la continuación del esófago. Antes del esófago estaba esta estructura, que es parte de las vías respiratorias. ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es la faringe laringea o laringofaringe. Parte de lo que vendría a ser la faringe como tal. Es decir, que la faringe le antecede al esófago. Y acá yo te voy a mencionar algo también importante, que lo voy a mencionar ahora como repaso. ¿Ya? ¿Cómo hemos dicho? ¿Cómo se llama esta estructura? Faringe laringea. Ajá, que es parte de una grande que, ¿cómo se llama? La faringe. La faringe tiene tres partes. Y la última parte es la faringe laringe. ¿Listo? Entonces, la faringe laringea, vamos a ver que se comunica con dos vías. Las vías respiratorias y las vías digestivas. Entonces, decimos que la faringe laringea se va a comunicar con quién. Se comunica con la laringe. ¿Y con qué? ¿Cómo se llama esta estructura? Con el esófago. Con el esófago. Entonces, una vez nosotros estamos ingiriendo alimentos y los alimentos vienen a nivel de la faringe laringea, nosotros, como cuerpo humano, como organismo, el organismo tiene que identificar allá. Los alimentos no pueden ir a las vías respiratorias, tienen que ir a las vías digestivas. Pero, ¿cómo lo hacen si ambos son tubitos, si ambos son conductos? ¿Cómo hacemos para que los alimentos no ingresen a las vías respiratorias? Allá. Lo hacen o evitan que los alimentos ingresen a las vías respiratorias porque la laringe presenta una tapita. Esta tapita, ¿alguien sabe cómo se llama? Epiglotis. La epiglotis. Muy bien. ¿Y tú sabes por qué se llama epiglotis? Epi, ¿tú sabes qué significa qué cosa? Arriba. Hacia arriba. Epiglotis significa arriba de la glotis. Arriba de la glotis. Porque en la laringe... Un momento, por favor, chicos. ¿Qué pasa? Ya, entonces. Epiglotis, porque está arriba de la glotis. Esta es la glotis. ¿Listo? Esta es la glotis. Que está entre las cuerdas vocales y un cartílago que se llama aritenoides. Ahora, vamos a hablar más de la glotis en el repaso que se va a hacer del 10 de noviembre. Por favor, chicos, les voy diciendo que vayan separando esta fecha porque el 10 de noviembre se va a realizar un repaso con un banqueo que va a ser específicamente de vías respiratorias, vías digestivas y torax parital. Tres temas de muy alto rendimiento para el examen final. Y ahí se va a explicar la glotis y toda esta parte de vías respiratorias así bastante completo. Entonces, los invito a participar. Va a ser a las 6 p.m. La publicidad debe aparecer pronto. No estoy segura cuándo, pero ya les voy a avisar. Bien, entonces. ¿Cómo dijimos que se llama la tapita de la laringe que evita que los alimentos pasen a las vías respiratorias? ¿Epiclótis? Epiglótis. Gracias a esta tapita, los alimentos no van a las vías respiratorias y si no van directamente, ¿hacia dónde? Hacia el esófago. Hacia el esófago. Excelente. Entonces, decimos que la primera porción de las vías digestivas es el esófago. Y algo también te voy a mencionar ahorita para que nunca lo olvides. A ver un momento. Voy a buscar. Ahí está. Listo. Entonces. Mira, vas a ver que el esófago va a atravesar a la jaula torácica para llegar al abdomen. Pero para llegar al abdomen también tiene que atravesar a esta tapita que es el principal músculo de la respiración que divide al tórax del abdomen. ¿Cómo se llama este músculo? Diafragma. El diafragma. Muy bien. Entonces, el esófago también tiene que atravesar a este músculo. ¿Cómo lo hace? Lo atraviesa formando un orificio. Este orificio que ves acá, este orificio que ves acá, es uno de los tres orificios diafragmáticos y los tres tú tienes que saberte. ¿Por qué? Uno, porque son importantes y dos, porque es una pregunta de muy alto rendimiento. ¿Quieres que te los diga los tres? O como estamos en vías digestivas, prefieres que sigan nomás diciéndote todo lo del tubo digestivo. Dime tú. ¿Los tres? Ya, bueno, vamos a decir los tres. A ver, entonces, vamos a decir los tres. Chévere, me parece bien. De todas formas, también tengo, miren, ahorita aprovechando, ¿están viendo mi pantalla? O sea, ya miren, aprovechando, les voy a pasar el video, porque hice un video en mi canal de YouTube, que por cierto, se los comparto. No, ¿por qué puse YouTube? Es un video de justamente los orificios. Les invito a suscribirse a mi canal, al igual que al canal de Esmet, en donde hablé sobre el diafragma y los orificios diafragmáticos. Entonces, los invito a verlo. Ahí lo explico también a detalle. Les voy a pasar por el chat, ¿sí? ¿Les parece? Ahí está. Ahora sí, vamos a continuar. Les invito a suscribirse y compartir el canal con sus compañeros. Bueno, entonces, les decía que el esófago va a atravesar este orificio del diafragma, pero no solamente el esófago, es una estructura anatómica que atraviesa el diafragma. Mira, acá puedes ver otro orificio, y acá también hay otro. Mira. Pero vamos a empezar. A ver, ahí está. Listo, mira. Pero para que no te confundas, vamos a empezar con el esófago primero. El esófago va a atravesar el diafragma, y este orificio que está en el diafragma se llama el orificio esofágico. Ahora, ¿tú qué tienes que saber? El orificio esofágico, que es un orificio del diafragma, es atravesado por quién? ¿Por quién? Por el esófago. Por el esófago. Y está a nivel de la vértebra torácica T10. A este nivel se encuentra el orificio esofágico. ¿Por qué te digo esto? Porque los orificios esofágicos, perdón, porque los orificios del diafragma van a estar a niveles diferentes de las vértebras torácicas. Y tú sabes muy bien que a los doctores, y más que nada los doctores en general de anatomía, preguntan estas cosas, porque tú tienes que saber a la altura de qué, de la columna vertebral, se encuentran ciertas estructuras. Entonces, tú ya sabes que el orificio esofágico se encuentra a nivel de qué vértebra torácica? T10. T10. Muy bien, T10. ¿Cuáles son los otros orificios? ¿Y a qué nivel están? ¿Y qué pasan por ellos? Miren, son los siguientes. Tenemos a otro orificio, que es este orificio. Mira, aquí podemos ver cómo. ¿Se puede ver el diafragma? ¿Sí se llega a ver? Acá está. ¿Sí se llega a ver, no? Chicos, díganme si identifican al diafragma. Ahí está, ¿lo ven? Ahí está. Sí, va. Ya, bien, perfecto. Porque yo quiero que sepas que la vena cava inferior, a su vez también, va a atravesar al diafragma. Y al atravesar al diafragma, va a formar un orificio. Este orificio es el orificio de la vena cava inferior. Orificio de la vena cava inferior. Este orificio va a pasar y va a llegar a nivel de la vértebra torácica número 8. ¿Listo? Y por último, por último, vamos a decir que la aorta también va a pasar por un orificio del diafragma. Este es el orificio aórtico. Y este orificio está a nivel de la vértebra torácica número 12. ¿Listo? Esto no lo olviden, apúntenlo, porque esto es importante pregunta de alto rendimiento, ¿sí? Ahora ustedes me van a decir, y para ello, ah, no, no, les iba a poner una imagen, pero la imagen que tengo ya dice todo. Entonces, mejor vamos a hacerlo como debe de ser. Vamos a hacerlo manual, así con el, con el, con la aplicación. Entonces, ya sabemos que hay tres orificios, y ahora yo quiero que tú me digas, ¿los tres orificios están al mismo nivel de las vértebras o no? No. No, muy bien. Entonces, son a nivel de vértebras diferentes. Entonces, yo quiero que me digas, este orificio se llama el orificio aórtico, ¿es atravesado por quién? La aorta abdominal. La aorta, muy bien, muy bien. Ah, mencionaste aorta abdominal. Ahí yo quiero decirte algo que también está perfecto que lo hayas mencionado. La aorta abdominal se llama aorta abdominal justamente cuando atraviesa el orificio aórtico del diafragma. Antes era aorta, ¿recuerdas cómo se llamaba la aorta que estaba antes a la aorta abdominal? Aorta descendente. Excelente, la aorta descendente. La aorta descendente pasa el orificio aórtico y pasa a ser después, ¿qué cosa? Aorta abdominal. Excelente, aorta abdominal. Entonces, eso era lo que quería recalcar aquí. Ahora, el orificio aórtico pasa, o más bien, ¿está a nivel de qué vértebra torácica? T12. T12, excelente, muy bien. Mencionaste también, ya como ya lo puedes observar, el orificio aórtico no solamente está atravesado por la aorta, sino también está atravesado por la vena ácidos mayor. ¿Listo? Dato. ¿Qué más? Tenemos el último orificio, es el orificio de la vena acá inferior, atravesado por esta vena, que está a nivel de qué vértebra torácica? T8. Ya, T8. Muy bien, perfecto. Chicos, he dejado de compartir un momento, porque tengo que informarles que yo, para hacer la clase de una hora y no alargarme tanto, porque miren, esto es lo siguiente que sigue, les voy a mostrar el PPT. Planeaba ver hoy día abdomen, esófago y estómago, pero viendo el tiempo, nos estamos aprendiendo más cosas que también son importantes, pero nos va a faltar tiempo para ver lo demás, y uno sabe que si uno se queda concentrado muchas horas haciendo algo, puede que no llegue a aprender del todo. Entonces, miren, les voy a mostrar lo que seguiría a continuación, porque ahorita voy a mostrarles todo el trayecto del tubo digestivo, y con eso vamos a terminar. ¿Por qué planeo mejor ver la parte de esófago y la parte de estómago en un siguiente repaso? No sé si les parece a ustedes. ¿Les parece bien, chicos? Sí, por favor. Ya, perfecto. Vamos a ir coordinando con la comisión de ESMED cuándo sería el siguiente repaso, pero les prometo que tiene que ser más tardar el miércoles, no puede ser antes, no puede ser antes. Entonces, por favor, chicos, atentos, porque vamos a tener un siguiente repaso de esófago y de estómago, que también son importantes, importantes obviamente para nuestra formación. Entonces, vamos a terminar con el trayecto del tubo digestivo, y con esto acabamos la clase. A ver. Bien, vamos a quitar los vasos sanguíneos. Ahí está. Quitamos los epiplones, que ya de esto les hablaré. Ah, pero esto sí lo voy a mencionar ahorita. Ah, porque como vamos a mencionar vías digestivas, sí lo tienes que saber. Te menciono que, ¿estás viendo el simulador? No, ¿verdad? ¿Cómo se ve el simulador? ¿Sí se veía? Oh, ok, ok, ok. Ya, bueno, ya, ahora sí. Entonces, yo quiero que sepas que las vísceras abdominales están cubiertas por una membrana cerosa. ¿Listo? Así como, a ver, vamos a hacer un recordaris. Los pulmones están cubiertos ¿por quién? Por una capita. ¿Cómo se llama esa capita? Pleura. Las pleuras, muy bien. El corazón está cubierto ¿por quién? Pericardio. Muy bien, por el pericardio. Y las vísceras abdominales están cubiertas ¿por quién? Por el peritoneo. Esta estructura, membrana cerosa, se llama peritoneo. El peritoneo, y esto te lo menciono porque también es importante y casi me olvidaba de mencionarte, el peritoneo es una membrana cerosa, un saquito, que recubre la mayor parte, no toda, pero miren, por eso digo no toda, la mayor parte de las vísceras. Las vísceras. ¿Listo? El peritoneo es importante porque así como las vísceras, no les basta con ser cubiertas por músculo, por ser cubiertas por tejido adiposo ni por piel. Las vísceras son cubiertas también ¿por cómo se llama? ¿Peritoneo? Peritoneo, peritoneo, muy bien. Entonces, yo quiero que te sepas una cosa simple del peritoneo. Que el peritoneo dentro, dentro de él, y esto te lo menciono, esto es algo clínico, ¿ok? Esto no está en la clase de anatomía, pero yo te lo menciono para que sepas clínica. El peritoneo tiene dentro de él la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal, tú sabes que está obviamente en las vísceras y también una pequeña cantidad de líquido, de líquido peritoneal, líquido ceroso. Ahora, ¿qué quiero que sepas? Cuando hay un aumento, un aumento de líquido ceroso a nivel de la cavidad peritoneal, a esto se le llama asitis, asitis. ¿Y por qué te menciono esto? Porque cuando tú llegues a clínicas, tú vas a ver un paciente hinchado, un paciente oncológico hinchado, lleno de líquido a nivel abdominal, y tú de frente puedes llegar a concluir, pero no es la única opción, pero uno puede inferir que puede ser asitis, que vendría a ser cuando el líquido está normal o cuando el líquido está aumentado. Aumentado. Y esto se da cuando en el cáncer, las células tumorales van a invadir al peritoneo y finalmente tú sabes que las células tumorales se proliferan descontroladamente sin parar y al llegar al peritoneo van a formar tanto líquido que después van a ocupar toda la cavidad abdominal y los órganos que deberían de tener ese espacio. Y esto es peligroso y se debe de quitar ese líquido. Entonces, en síntesis decimos que las vísceras están cubiertas ¿por quién? El peritoneo. Por el peritoneo. El peritoneo, dentro de él se encuentran las vísceras y una cantidad de líquido, una cantidad de líquido normal, pero cuando hay una cantidad aumentada de líquido, ¿cómo se llama? Asitis. 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 Y esto es por consecuencia de que en el cáncer, cuando las células tumorales atacan al peritoneo, se da la asitis. Eso era algo de clínica que quería que supieran. Ahora sí vamos al trayecto del tubo digestivo y con esto acabamos. Ya. Entonces, tú sabes, tú sabes y estamos viendo que, a ver, vamos a ir desde acá. Ah, pero esta parte ya la hemos visto, del esófago que era la continuación de ¿quién? ¿Cómo se llama esto? Por el nariz. Ajá. Ahí se continuó el esófago, luego el esófago atravesaba, atravesaba, a ver, voy a quitar esto, a un músculo. ¿Cómo se llamaba ese músculo, o principal músculo de la respiración? Al diafragma. Al diafragma. En un, formando un orificio esofágico que está a nivel de ¿qué vértebra torácica? T10. T10, muy bien. Y luego, el esófago, finalmente se continúa ¿con quién? El estómago. ¿Cómo se llama este órgano? Con el estómago. Con el estómago, que es la porción más dilatada del tubo digestivo. Luego del estómago, el estómago se comunica con una parte del intestino delgado. ¿Cómo se llama esta parte? Esperen, voy a ocultar esto. El duodeno. El duodeno. Muy bien. Luego, el duodeno se comunica con otra parte del intestino delgado que es el... Yeyuno. Ayude a los órganos, su cuarto, por favor. Rosa, por favor, tu micrófono. Gracias. No te preocupes. Después de Yeyuno, sigue el... ¿Qué parte del intestino? Empieza con... El ilión. El ilión. Muy bien. Y después, el ilión se comunica con la primera parte del intestino grueso. ¿Cómo se llama? El ciego. El ciego. Que el ciego tiene una parte distal, una colita, que ¿cómo se llama? Apéndice. El apéndice. Apéndice. ¿Y el apéndice está en qué cuadrante del abdomen? ¿Qué? La fosiliaca derecha. Excelente. Fosiliaca derecha. Derecha. Muy bien. Después del ciego, sigue... El colon ascendente. El colon ascendente. Muy bien. Después del colon ascendente... Un momento, voy a ocultar esto. Después del colon ascendente, se forma un ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo hepático. Hepático. Muy bien. En el ángulo hepático, porque está en relación con el hígado. Y después de este ángulo, se forma... O está más bien dicho, el colon transverso. Transverso. Porque está en dirección transversa. Muy bien. Luego del colon transverso, está el otro ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? El esplénico. Esplénico. Porque está en relación con quién? Con el vaso. Con el vaso. Luego, ¿qué sigue? Colón descendente. El colon descendente. Y después, la última porción del intestino grueso que vendría a ser el... Colón simmoideo. Simmoideo. Que ahí ya me han dicho algunos de mis alumnitos que los doctores les han mencionado que el colon simmoideo se llama así porque tiene forma de S. Me parece curioso y bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Colón simmoideo porque tiene forma de S. Muy bien. Y finalmente, después del colon simmoideo, se terminó el intestino grueso y sigue, ¿qué parte? Un recto. El recto. Muy bien. Y ahí ya sigue el canal anal y se terminó el tubo digestivo. ¿Qué cosa quiero que recuerdes? Que el tubo digestivo es uno solo pero tiene dilataciones y formas diferentes que ya vendrían a ser el estómago y todo lo que te he mencionado. Bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Mencionarles, pues, que tengo un canal de YouTube que se llama Octavo Neurotransmisor. También Esmet va a subir este video a su canal de YouTube. Yo también voy a subir videos de personalizados sobre esto. Les invito a suscribirse. ¿Les gustaría que les pase el link como tal de mi canal? Sí. Ya, genial. Les invito también a compartirlo. Es un canal que recién está creciendo, recién estoy iniciándolo, pero sí, me gustaría muchísimo que me apoyaran con eso. Y también mencionarles que si alguno gustara se están brindando también repasos particulares. El que guste me comunica a mi número, lo voy a pasar por el chat. Ahí lo apunto. Cualquier cosa. Esto es algo, igual se reciben repasos gratuitos siempre, pero si el que gusta, ahí por si acaso lo dejo. Ya, este es mi número. Y con eso sería básicamente todo, chicos. Ya saben, en unos cuantos días se les estará comunicando cuándo será el siguiente repaso. Ya saben que va a ser de esófago y de estómago para que el día de hoy ya repasen bien y que vayan con la clase súper preparados porque mencionarles también que en la clase de esófago y estómago vamos a ver un poco de isto porque en anatomía también mencionan las capas. Un poco de isto vamos a ver en esófago y estómago que me parece también muy importante para así pues repasar un poco estos temas. Listo, chicos. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por todo. Gracias.